Insuficiente es solo el examen teórico para obtener licencia. También deben implementarse evaluaciones prácticas, físicas y psicológicas, consideraron los ciudadanos. En la realidad, en real, en las calles reales. Igual yo cuando fui por mi licencia me la dieron sin siquiera un examen teórico, como dices tú, que me parece muy mínimo el examen teórico. La gente tendría que ser práctico, como te digo, poner los conitos, estacionarte, no sé, sentarse a un oficial al lado tuyo y ver cómo tú identificas los señalamientos, cómo te comportas y si eres apto. Y es que ahora, los ciudadanos que pretendan obtener su licencia de conducir tendrán que someterse a un examen teórico aplicado por la Secretaría de Realidad y Transporte, tal como lo fue aprobado el pasado miércoles 11 de marzo por los legisladores del Congreso del Estado. En un sondeo que MVM Televisión realizó, constató que para los ciudadanos este tipo de procedimiento sigue siendo una utopía, pues las autoridades nunca cumplen con los protocolos. Porque la idea esencial es saber manejar, conducir un vehículo. Puedes saber mucho sobre teoría, pero no puedes manejar en sí. Mucha gente piensa que leyendo o haciendo cosas tiene lo suficiente para concretar un acto y no es así. Es como la gente que lee libros sobre navegar, se mete a un barco en el mar, lógicamente la mayoría de veces se ahogan. Yo creo que es lo mismo en una licencia de conducir, por eso hay tantos accidentes, porque mucha gente se bebe los reglamentos, pero no los sacan. Por ello, los entrevistados opinaron que estos exámenes no solo deben aplicarse teóricamente, y más cuando al Estado le hace falta una cultura vial. Estas evaluaciones deberán también ser psicológicas, oftálmicas, pero sobre todo orientadas por expertos que conozcan los reglamentos de tránsito y que ayuden a la concientización social. Sí, está bien que hagan ese tipo de, ¿cómo te diré?, de cambios en los automovilistas y todo eso, porque también a veces nada más dicen voy por la licencia y no respetan al teatrón, donde dice cruces primero al teatrón y todo eso. Al igual, pues, sí, tienes razón de aplicar el examen teórico, mental y físico, porque hay veces que van drogados, alcohólicos y está bien, ¿no?, por partes, pero a veces yo digo que los automovilistas que sí realmente ocupan el vehículo o las licencias sí van a tener un poco de tardanza, ¿no?, porque nada más vas y requisitas los documentos y te lo dan, ¿qué?, 10, 15 minutos y ahorita con el examen también va a ser tardoso. Ya tiene bastante tiempo, el examen teórico siempre se ha hecho, lo que pasa es que no se lleva a cabo como tal. Yo considero que lo teórico con lo práctico es lo correcto que se debe hacer, nada más lo teórico. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.